Con la finalidad de fortalecer las acciones para alcanzar las metas planteadas en el estado de Hidalgo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia hídrica, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, tomó protesta a Eber Eleazar Saucedo Rojas como nuevo director local de la dependencia en la entidad. Durante la ceremonia, Martínez Santoyo detalló que esta designación aprobada por el Consejo Técnico de la Conagua, lleva consigo grandes responsabilidades en materia de riego agrícola y en agua potable a la población, en especial a los pueblos originarios de la región hidalguense, que sin duda podrán ser atendidas con la experiencia y conocimiento de Eber Saucedo. Asimismo, el titular nacional de la Conagua instruyó establecer una estrecha coordinación con los agricultores de la región y con los gobiernos locales, para llevar a buen término la atención a la situación de sequía que enfrenta el estado de Hidalgo. El director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, Víctor Borger Ortiz, precisó la importancia de fortalecer acciones para administrar y preservar las aguas nacionales que convergen en Hidalgo, así como para garantizar la seguridad hídrica en el estado. Por su parte, la subdirectora general de Administración de la Conagua, Alejandra Isela Martínez Rodríguez, destacó la experiencia de Saucedo Rojas, misma que le permitirá atender los temas y retos en la entidad para el bienestar de la población. Asimismo, aprovechó para exhortarlo a trabajar con honestidad y dedicación, haciendo un correcto uso de los recursos humanos, financieros y materiales. Saucedo Rojas refrendó el compromiso de trabajar en colaboración con los tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada para asegurar una adecuada administración y uso eficiente del agua con absoluta transparencia y cero tolerancia a la corrupción. También precisó que atenderá las instrucciones del director general de trabajar decididamente para continuar con la aplicación de la Estrategia Nacional Hídrica en la atención a sectores sociales y económicos de la entidad, así como de dar atención a las demandas de los pueblos originarios. El nuevo titular de la dirección local Hidalgo es doctor en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ingeniería Hidráulica por la misma institución e ingeniero en Irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. Recientemente fue acreedor del Premio Nacional de Riego y Drenaje 2019, doctor Arturo Fregoso Urbina, por su contribución a la modelación y mejora del riego por gravedad en México. El premio fue otorgado por el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, perteneciente a la Asociación Nacional de Especialistas en Irrigación y a la Asociación Mexicana de Hidráulica. En la Conagua se ha desempeñado como director general de vinculación de la dirección general y previo a dicho cargo como gerente de aguas subterráneas de la subdirección general técnica. Además, de 1997 a 2017 formó parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.